hola amigos qué tal buenas tardes buenos días o buenas noches a ver qué tanto conocen michoacán qué tanto conocen méxico dónde estamos en qué lugar estamos a ver quién es el primero que nos dice que es esta entrada hacia dónde vamos a entrar y bueno mira qué tal chulada esta bandera de nuestro país y bueno estamos estamos a punto de entrar aún a un lugar mágico un parque mágico un lugar increíble en michoacán quién me dice dónde estamos saber quiero leerlos en los comentarios estamos completamente ya les están soplando este en qué lugar estamos de méxico es un lugar un lugar increíble por allá escuchas de fondo que te están soplando que te están soplando pero a ver qué tanto conocemos de michoacán qué tanto allá andrea ya sabe a eso ya empiezan a reaccionar qué bueno que vengan a este lugar bienvenidos gracias por acompañarnos tenemos este está pues bueno aquí el filtro sanitario también y bueno los horarios de 9 y tienes que salir a las 6 6 de la mañana 6 de la tarde perdón pero también te puedes quedar acampar así que esto es en un lugar mágico para michoacán no sé si ya lo conocías no sé si no lo conocías pero pues bueno déjame en los comentarios si sí lo conoces si no lo conoces y qué lugar es aquí para que vayas viendo si es la primera vez que vienes a camecuaro pues bueno está increíble lago parque nacional lago de camecuaro y así está bien entramos en la puerta están pues las oficinas sanitarios kioscos de músicos área de restaurantes sanitarios restaurantes vivero más sanitarios puente colgante área de juego zona de camping senadores letras monumentales en el 15 o está del otro lado derecho están las letras la isla está en el 23 sanitarios pues ahí está el mapa esto es camecuaro y bueno desde luego desde luego las tradiciones de nuestro pueblo de nuestro michoacán los duros ir a que buenos que buenos duritos y estos son duros para gastar eso es todo amigo pues bueno esto es camecuaro hoy vamos a estar dominguito de descanso pero vamos a mostrarte también un poquito saludos como están ella poniéndose y las pulseras también los tatuajes este hoy venimos a descansar un poquito con la familia déjame encontrarla a ver dónde anda les se me adelantaron a buscar lugar y bueno la comida tradicional aquí no ocupas traer nada aquí hay todo tú vente nada más y tráete unos dólares pesos oye carlos cuánto ocupo bueno mira para entrar para entrar a este lugar el costo es de 25 pesos por persona no creas que por toda la familia 25 pesos de gasolina de la región ciénega de chapala para acá en la huera que es muy tragona nos gastamos 8 litros de gasolina ahí tú calcula le 8 por 20 pues son 160 pesos 200 pesitos 200 pesitos por llegar lo que tú decidas comer carlos oye si no traigo lonche si no trae si no quieres venir cargando con con este con hasta con la suegra pues no importa acá te venden todo quieres venir cargando hasta con la suegra tráetela también tráetela tráetela tráete lo que tú quieras obvio no puedes acceder a acceder aquí con vehículo que esto es lo que yo seguiré pidiendo en jiquilpan que los domingos ya no accedas al bosque en vehículo el vehículo lo dejes afuera que se arregle el estacionamiento y que puedas estar entrando este pues solamente en bicicleta o caminando y cargando lo que tengas que cargar si lo hacemos aquí en camecuaro porque no hacerlo allá en jiquilpan pero bueno esto es camecuaro 25 pesitos de entrada 8 litros de gasolina en la huera un vehículo 8 cilindros una for explorer 95 que ya consume también pues bastante bastante gasolina así que si tú calculas en un vehículo de 4 pues serán menos litros algunos 5 litros 4 litros de gasolina dependiendo que tan económico que tan rápido vengas como estés y puedes venir con toda la familia con toda la familia a pasear con toda la familia esté a meterte al a este lago que es aquí donde nace su nacimiento de agua es una su lago donde viene viene naciendo el agua el agua en esta hora es fría pero en la mañana este lago humea o sea es sale caliente el agua ok pero bueno la vista los patitos la naturaleza así que hoy 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 acompáñame te vamos a invitar al siguiente vídeo también que te quedes con nosotros a que de alguna manera pues sigas disfrutando y bueno vienen grupos de bicicletas en motocicletas en en todo lo que de alguna manera puedan venir o familias ahora si tú quieres traer te digo hasta la suegra te traes a la suegra si tú quieres cargar con la jarra de agua de jamaica te la traes carlos no quiero cargar con nada ok este no traigas nada aquí hay restaurante se come muy rico hay tiendas donde te venden de todo te quieres emborrachar te emborrachas también hay hamacas para que vengas y te te sientes un rato y pues ya tú decidas cómo quieras estar si quieres estar solo si quieres estar acompañado si quieres estar con mucha gente si quieres estar como los patitos también nada más pero bueno ve qué paisajes hola así que pues mira hay aguas con el agua y que no me quiero meter a por ustedes y bueno mira vamos a acercarnos al lago ahorita está un poquito más húmedo resbaloso el agua es fría 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 pero pues está increíble lugar así que pues yo te invito aquí se hacen unas sesiones fotográficas uff increíbles me ha tocado hacer algunas fotos de algunas familias que han decidido venir hasta acá cuánto tiempo se hace prácticamente una hora y cachito te regalo 20 minutos más 20 minutos menos cómo está la carretera pues como todas las de michoacán llenas de baches por eso nos trajimos la güera no me arrepiento de haberme la traído de haber gastado dos litros más de gasolina dos de ida dos de vuelta 100 más 100 100 pesos más 100 pesos menos porque si hay unos baches muy feos en el libramiento así que ve te gusta compártelo esto es michoacán así que quiero ver a todos mis paisanos compartiendo y mostrándoles más lugares mientras más compartan ustedes más lugares les vamos a mostrar de michoacán más vamos a viajar más vamos a hacer recorridos pero necesitamos que compartan y que pongan ahí en los comentarios viste el vídeo ponle un puntito has venido aquí déjanos tu experiencia quieres volver a qué quieres qué quieres que te cuente cuánto cuesta ahí está 25 pesos cuánto te gastas de aquella región para acá pues simplemente está barato con este 8 litros de gasolina y 20 20 sal a la fazán con la familia te puedes salir en la lancha no sé ahorita cuánto este cuánto está el paseo en lancha amigo cuánto está el paseo 3 cuánto tiempo ok 300 pesos 30 40 minutos ahí está para que subas en la lancha también y venga si disfrutes cuántas 6 personas a 300 pesos pues les sale barato ya 20 pesos el por persona 6 por no de a 3 o cuánto sale a ver si son ahí saca la cuenta ya no me pongas a hacer matemáticas ahorita aquí en vivo déjame concentrarme así que si tú quieres venir solo si quieres venir acompañado 300 pesos 6 personas de a 50 6 por 5 30 ahí está de a 50 pesos el paseo por persona 30 40 minutos si quieres nadar este lago es muy profundo y tiene raíces tienes que saber nadar muy bien porque nadas bajo tu propio riesgo y tienes pues ese peligro de que de alguna manera te puedan te puedan atrapar las raíces se dice la leyenda que una princesa se ahogó aquí en el fondo del mar y cada los caballeros que vienen solteros de vez en cuando los atrapa así que te agarra en la profundidad y ya no te deja ir pero no te preocupes no te preocupes solamente agarra a los caballeros guapos ok entonces si te ahogaste en este lago si estás a punto de ahogaste de ahogarte o tuviste una experiencia de que medio te ahogabas solamente a los guapos a mí ya me pasó yo ya estuve en esa experiencia así que este pues bueno qué le podemos hacer la naturaleza si nos hizo así que saludos a todos amigos hoy desde camecuaro mostrándote esta entrada regresamos en un ratito más con más vídeos y dejarte un poquito de este de este ambiente esta naturaleza así que ayúdame a compartir si eres de michoacán comparte las bellezas que tenemos en méxico a una hora y cachito de nuestra región es más no venía recio 80 kilómetros por hora la güera no corre mucho hubiera sido el abuelo el poderosísimo bora pues si te diría oye vas volando ese si vuela literalmente 240 kilómetros por hora puede levantar sin problema pero no vamos a 80 así que ya no hay carreteras para poder correr en méxico así que este es camecuaro te invito a visitarlo está fresco el ambiente está fresco está fresco está rico se siente riquísimo el ambiente y pues simplemente ya con ver estas imágenes está súper relajado así que vente a camecuaro te invitamos una hora y media te aventó para afuera sí porque no me dejó adentro no le gustó ni modo no le dije es que ya estoy comprometido ya no me no me ahogó bueno si no se hubieran quedado sin vídeos qué mala onda eres para ti así que saludos a todos amigos hoy desde camecuaro más información para ti en un ratito más no te desconectes quédate con nosotros seguimos con más te invitamos a que sigas en el siguiente vídeo no regales un like a la página te suscribas a nuestras transmisiones en vivo y desde luego vamos a tener más información más lugares desde aquí del camecuaro así que quédate con nosotros y si eres de michoacán comparte 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 a unos hasta la próxima